¡Oh, no! ¡Ego! Cuidado cuando cruces. Siempre debes mirar ambos lados. Ya entendí. ¿Qué es eso? Si Khan va a viajar más seguido en esta auto, tiene que ir seguro. ¿Esto es mío? Sí. Este va a ser tu asiento oficial. No vamos a dejar que nadie más se sienta ahí. ¿Cierto? Así es. A ver. ¿Cómo no? Sí. Vamos a ajustar el cinturón de seguridad aquí. Avísame si llama. Bien, saludos a mi tío. Ellos tampoco saben. Llamé a todos mis amigos. A mis parientes. Nadie sabe de ella. ¿Dónde cree que está? Temo que se haya hecho algo a sí misma. No lo creo. Si rompieron, debe estar huyendo. Eso no importa. Quiero que esté bien. Xerastade podría saber algo. ¿Le preguntó? No. No creo que ella sepa. Gani, ven acá un momento. Sí, tío Burhan. Hijo, no me has recordado del pago de la universidad. Lo tenía listo, pero me olvidé. No me lo estás recordando. Pero tenemos tiempo hasta fin de mes. Quizás, pero no te atrases. Aquí tienes. Ve y paga. Gracias, tío Burhan. ¿Cómo te está yendo a la universidad? Te ocupas de tus clases, ¿cierto? Estudio duro, tío Burhan. Bien, entonces, me retiro. Cuídate, Burhan, que tengas un buen día. No sé cómo la hizo enojar. Pero sí sé que ella lo ama, don Kerem. Yo también lo sé, Melek. Por eso entiendo lo que hizo. Qué cosa rara. Benu tendría que haber sido mi nombre. Melek significa ángel. Sí, ángel. Buen día, Kerem. Buenos días. Hola, querida. Hola. Estaré en mi oficina por cualquier cosa. Te volviste loco. ¿Qué estás haciendo? Mi hermana todavía no ha aparecido. Ella debe haber ido a algún lugar tranquilo, Melek. ¿Por qué tan preocupada? Está bien, déjame. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres que solo sea tu amigo en la cama? Eso para mí está perfecto. No ando buscando amor. Con la cama me basta. ¿Cuándo va a estar lista mi oficina? Nurayat, cuando salga, cierra la puerta. Sí, señor. ¿Qué estás tratando de hacer? Bueno, perdona. No hay para qué enojarse. Solo estoy pidiendo una oficina. ¿Cuál es tu relación con Melek? ¿Y a ti qué te importa? Me cae muy bien. Nos llevamos bien. Mira, Burak. Sé la clase de persona que eres. Melek es un ángel. ¿Me oíste? ¿Melek es un ángel? No lo creo. Te equivocas. Melek es un pequeño demonio. No hables así de ella. Bien. Es la hermana de la mujer que amas. Ah, acabo de alquilar una casa. En unos días me mudo. Por si quieres ir. ¿Ves bien con los dos? Sí, mucho. ¿Puede taparle el ojo derecho a Khan? Puedo y yo solo. ¿Sabes cuál es tu izquierda y tu derecha? Por supuesto que sabe. Me veo como un pirata. Ah, como Jack Sparrow. Khan, cuéntanos qué ves. Ahí veo un sol. Bien, ¿y ahora? Una flor. ¿Comes pescado a menudo? Ves muy bien. Sí, lo hago. Bien, ahora tapa tu ojo izquierdo. Melek, ¿no hay ninguna información? No, don Kerem. Yo también estoy muy preocupada. Llamaste a tu madre. Podría estar en Chipre. No, ya lo hice. No pregunté directamente, pero noté que no está ahí. Voy a morir de preocupación. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? No me perdonaré nunca si algo le pasa. Por favor, no imagine cosas. Ella está bien. Realmente no sé qué pensar. Espere. ¿Qué pasó? Falta ropa. ¿Cómo? ¿Qué ropa? No veo sus jeans ni su suete rojo. ¿No están? No, no están. Tampoco su maleta. Tomó sus cosas y se fue. Está huyendo de mí, entonces. Tal vez. Debo encontrar a Benu inmediatamente, Melek. Incluso si está del otro lado del mundo. ¿Dónde puede haber ido? ¿No se te ocurre dónde puede estar? No se me ocurre ningún lugar donde pueda estar. Mejor le preguntamos a Shira Sade. Llámame si sabes algo. Está bien, no se preocupe. Yo tomé esas fotografías. No puede usarlas hasta que yo lo autorice. Bueno, bueno. No te quito más tiempo. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué es lo que pretende usted? Mira, Nihat. ¿Ya conoces la puerta? Ahora márchate. Voy a ir a la corte. Y Benu también va a ir. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Tengo un contrato de Benu a Tamán firmado por ella misma. Esto no va a quedar así. Ya vas a ver. Fue un placer hablar contigo. ¿Ya te vas? Hola, Nihat. ¿Cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Y a este qué le pasa? ¿Lo viste? No importa. ¿Qué ha sabido de Mirivan? Hable con ella. Todo va bien. Vuelve esta semana. Bien. Hijo, come más pescado. Es mucho. ¿Pero qué dijo la doctora? Khan tiene muy buena vista porque come pescado siempre. La doctora pensó que tú eras mi papá. Sí, bueno, no soy tu padre. Pero soy tu medio padre. Entonces, ¿por qué no te digo papá? ¿A ti te gustaría? ¿Puedo, mamá? Claro, hijo. Está bien. Papá, ¿me sirves agua? Hijo mío, ven aquí. Ven aquí. Mi hijo. Aquí. Qué lindo eres. Sherazade, no quiero molestarte, pero no encontramos a Venu. Ah. Pasa. Adelante. Ven, siéntate. Hola, Melek. Hola. Toma. ¿Lo hiciste? Pusimos la imagen por toda la ciudad. Le traje una muestra. Las últimas eran mejores, pero Nihat no las entregó. Está bien, está bien, no hay problema. Gracias, señor. Venu, pero qué bella mujer eres. ¿Qué estupidez estás haciendo, Erdal? ¿De qué sirve que todos la halaguen? Querida, tú no entiendes. Los de Vinjapi van a enloquecer. Voy a hacer declaraciones. Trabajamos muy bien con Venu. Es una estupenda modelo. Te felicito. Una arquitecta se hizo famosa gracias a ti. No gastes tu cerebrito en cosas que nunca vas a entender, Yale. Noté que no estaba su cepillo. Soy tan estúpida. Toda la noche asustada. Ahora se me ocurre fijarme en sus cosas. Puede pasarme, Leek. Está confundida. Entonces huyó y se alejó de Kerem. Vaya. Venu, muy bien hecho. Espero que esté bien. Don Kerem dice que la va a encontrar a toda costa. Ojalá que así sea. Necesito saberme, estoy volviendo loca. Dejen a Venu tranquila. Seguramente quiere estar sola y relajarse. Está ofendida con nosotros todavía. ¿Ofendida contigo? ¿Por qué? No lo sé, contigo también. Sí, discutimos. Nos vemos mañana. Si me entero de algo, les avisaré. Bien. Querida, solo relájate. ¿Estás bien, mi amor? Ya deja de preocuparte por Venu. Ella quiere estar sola un tiempo, ¿ves? ¿Cómo podría, Honor? Venu es mi amiga más cercana. Es algo tan triste que haya huido. No sé cómo está. Está llorando o bebiendo o pensando en hacer alguna locura. Venu está sufriendo, es verdad. Es un gran dolor, pero no es más que eso. Estoy muy preocupada. Deja que ella se preocupe. Créeme, va a ser lo mejor para Venu. ¿Entonces qué? ¿No me preocupo por mi amiga? No digo eso, estoy diciendo algo diferente. Ella puede y tiene que sobreponerse a su dolor, tal como tú lo hiciste antes. Pero Venu está sufriendo por culpa mía. No. Venu está sufriendo por culpa de Kerem. Venu firmó algún contrato. Está viajando ahora. No la podemos localizar. Averigua más que el representante en Turquía de Tecoria es Erdal Karaolyu. ¿Qué intenta hacer? Es obvio que lo que quiere es humillarnos. Y va a intentar mostrarse como amigo nuestro. Eso es evidente. Y ustedes no quieren eso. No quiero eso. Quieren, tampoco lo quiere. ¿Qué sugieres? Si firmó un contrato, va a ser difícil para nosotros, pero quisiera investigar la situación e informarle después. ¿Podemos hablar? Entra. Tú entonces investiga eso. Luego hablamos. Claro. También lo viste. Sí. De eso hablaba con Mehmet. Se ve muy hermosa, ¿cierto? Hermosa. Se ve fantástica. Sé que te vas a enojar, pero... me gustaría agradecerle a Erdal Karaolyu. Onur. Realmente me duele en el alma. Me duele en el alma. Ven. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sep! ¡Me asustaste! Perdona, no quería asustarte. Estoy muy sorprendida de verte. Yo soy el sorprendido. No podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Te volviste famosa y ahora te escondes de tus fans. Ay, por favor, Sim. ¿En serio? ¿Qué haces aquí? Vine a relajarme. ¿Me acompañas? ¡Asim! Dos tazas de té, por favor. ¿Por qué estás acá? Por trabajo, Benny. Construye una casa de verano para la familia Kvas. Qué bueno. Tú sabes lo que pasa cuando no vigilas a los trabajadores. Te he extrañado mucho. ¿Hace cuánto tiempo ya? A ver, ¿serán como cinco años? No, es más. La última vez fue en la casa de Nasi. ¡Ah, tienes razón! ¿Y cómo está Rulla? ¿Dónde está? Rompimos. Ay, qué pena. ¿Por qué? ¿Por qué, Sim? Si eran el uno para el otro. Lo de siempre. No funcionó. No importa. Entonces, ¿qué es esto? Abrí el diario y boom, eres tú. Eres tan hermosa. Yo pensaba, Benu no cambió mucho, sino que está más bella. Bueno, ¿de qué se trata? Cuéntame. Vamos, no te engañes por una portada. En realidad es una situación problemática. ¿Ya viste las gigantografías? Por supuesto, ¿cómo no verlas? Si Ardal Karaol, you las puso por todos lados. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. De hecho, no quiero hacer nada hasta hablar con Benu. ¿No sabes nada de ella todavía? Ah, no. De todos modos, no quiero retenerte. Kerem, ¿vas a ir a la cena de la asociación esta noche? No. ¿Por qué preguntas? ¿Sabes que yo voy a estar ahí? Lo sé. Bueno, ¿es por eso? ¿Por qué? No. No. Lo correcto es que tú fueras. No lo creo necesario. Por supuesto. No es necesario, pero creo que deberías ir. Por el bien de Bin Yapi. A pesar de las diferencias que tenemos, debemos dar una imagen sólida. Onur, ahora no puedo pensar en otra cosa que no sea en Benu. ¿Recuerdas el jardín de té del tío Ali? Solíamos ir a desayunar y nos quedábamos hasta el anochecer. No nos importaban las clases. Y tú insistías en irnos. Vamos, Zen. Vamos, Zen. Eras tan ñoña. Ah, ¿y tú no? El tío Ali solía decir, ¿qué clase de estudiante son ustedes? Váyanse a sus casas. El tío Ali. Le deben estar ardiendo las orejas. Hijo, este té es natural, no como los otros. Ay, Ruya, cómo lo molestaba. El té del jardín del tío Dennis es el mejor, le decía. Perdóname, ¿hace mucho que rompieron? Cinco meses. Es muy reciente. Me cansé de luchar. Lo siento realmente, Zen. Nunca hubiera creído que ustedes iban a romper. Así es la vida. Bueno. ¿Y? Entonces cuéntame. Así que estás con Kerem Inseoglu. Lo sé, porque un pajarito me contó. Estaba. ¿También rompiste? No lo sé. De hecho, no estoy segura si estuvimos juntos alguna vez. ¿Cómo es eso? Bueno, esa es una larga historia. Tú tranquila. El tiempo todo lo cura. Ese es el problema. Parece que a mí eso del tiempo no funciona. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo qué sé. Caminar un poco. Libros. Vagabundear. Acompáñame. Primero vamos a la construcción. Te voy a mostrar mis últimas peripecias. Después salimos a caminar. ¿Está bien? Entra, Miribán. Voy a servirte un ricote ahora. ¿Tienes hambre? Déjame preparar. Miribán, hermana. No me queda nada en Bakush Erasate. Nada. Solamente la tumba que espera por mí. Estamos nosotros. Mira. Esta es tu casa. Y yo soy tu hermana. Y Khan está aquí. ¿Está bien? Date vuelta. Casi me como los dedos. Qué deliciosa está la hamburguesa. Disfrútala. ¿Quieres una más? Al ataque. Cuéntame, ¿cómo está Maide? Bien, bien. Les manda saludos. Le gustaría mucho verlos. La extrañamos también. Oye, Burhan. Vengan a la granja este fin de semana. Hacemos un asado. Y las niñas toman aire fresco. Ah, dije. ¿Y qué? Estaba un paso tomando la autopista. ¿Hay ovejas en la granja, tíos, aquí? Pero claro, hija. Ovejas, corderos, conejos. ¿Les cuento algo? Su padre solía entrar al gallinero y romper todos, todos los huevos. Y después se iba. Ay, eras tan malo, papá. Un gallo de la pasión me picoteaba la cabeza. En serio, vayan. Una casa tan grande. Casi vacía. Estamos Maide y yo. Pueden quedarse. No lo sé. ¿Qué opinas tú, Nadine, querida? Maravilloso. Eh, nosotros no podemos ir, papá. Buquette tiene clase de pintura. No habría problema con que pierda la clase de pintura por una semana. Las niñas deben ver la vida en la granja. Me gustaría, papá. Pero tú sabes. Tengo que ir al curso, abuelo. No puedo faltar. Buquette gana un premio, tíos, aquí. Sus pinturas van a competir en Europa. Oh, artista. Pero yo quiero ir a la granja. Eh, entonces puedes ir con tu abuelo. ¿Qué dices? ¿Eh? Bueno. De hecho, entonces. Tú puedes venir la otra semana. Kaan debería ir también con nosotros, Burhan. Gran idea, Nadine, querida. Oh, eso sería muy bueno para Kaan. Burzu, vas a jugar junto a Kaan y lo pasarán muy bien. Kaan, ¿quién es? ¿Es el hijo de Ahmed? Sí. Llama y pregunte a Sherazade. Me dijo que estaba ocupada. Quizás no quiera ir. Pero al menos podría enviar a Kaan. Ojalá que pueda ir, Kaan. Mira, toma, mamá. Mi última vez con Beno fue aquí. Luego se fue en medio de la cena. Es un excelente lugar. Estoy completamente de acuerdo. Adelante, señores. Ah. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Karen. Qué bueno verlos juntos. ¿Por qué tan sorprendido, Emin? Siempre estamos juntos. No, quiero decir, había rumores diciendo que Vin Yapi es un barco a la deriva. El barco de Vin Yapi no está a la deriva. La gente puede desencantarse, pero después se reúne. Tomamos una mala decisión y la arreglamos. No tengo dudas de eso, Kerem. Me complace mucho escucharlo. Escuela de Ciencias Muxin Aksal. Muy amable. Estoy orgullosa de esta escuela, señora Lale. Nosotros estamos agradecidos de usted. La escuela es muy afortunada en tenerla a usted como líder de la Asociación de Padres y Docentes. Es un gran placer. Hacemos todo lo que podemos. Ah, vamos a lidiar con las instalaciones de deportes bajo techo en este mes. No se preocupe por eso. Perfecto. Los deportes son tan importantes como las clases para nosotros. Ah, también otra cosa. Dígame. Los equipamientos adicionales que pedimos para el laboratorio de computación no han llegado todavía. ¿Cómo es eso? No lo sé. Quizás lo olvidaron. Eso no puede pasar. Necije, ¿me puedes pasar el teléfono, por favor? Voy a llamar a mi hijo ahora, Onur Aksal. Recién hablé con Onur. Él dijo que ya lo había hecho. Estuvimos hablando con Onur. Antes de la sesión plenaria, queremos hacer una reunión con amplia participación. Me parece fantástico. Hola. Por aquí. Hola, madre. Querido Onur, ahora estoy con la líder de la Asociación de Padres y Docentes de la Escuela de Ciencias Muxinexal. La señora Lale, hablamos del equipamiento que necesitan para el laboratorio de computación, ¿recuerdas? Sí, sí, te llamo luego. Y tú me dijiste que te había soco... ¿Onur? Hola. Supongo que hay un problema con la línea. No hay apuro, señora. Hablaré con él lo antes posible. Creo que debemos activar a los miembros. Pienso lo mismo. Onur también tiene algunas ideas sobre eso. ¿De dónde salió todo esto? Oh, mira quién está aquí. Pienso que... Me gustó este lugar. Anunciar el proyecto a los miembros. Onur Axal. ¿Está limpio? Entonces aparece. Ah, pero qué bien por ti. ¿Por qué por mí? Bien por ti. Fue gracias a que me forzaste a hablar en televisión. ¿Lo olvidas? Ya, ya, está bien. Y creo que debiéramos esperar. ¿Sabías que Onur Axal iba a venir aquí esta noche? ¿Cómo podría saberlo? Tengo una bola de cristal. Pero puede ser divertido. Siempre te la has juzgado por la asociación, querida Yasemin. Fuiste una gran presidenta. Erdal, por favor, no hagas una escena. Comamos y vámonos tranquilos. ¿De qué estás hablando, querida? ¿Haría una escena enfrente de sus amigos? No soy así. Además, yo ya casi soy de la familia Bin Yapi. Hasta se ríe. Le romperé la cara. Cálmate. ¿Por qué no reservaste todo el piso? Para no ver caras indeseables. Lo siento, Onur. Perdóname por no hacer la reserva como correspondía, pero nunca me lo imaginé. Está bien. Quiero decir que ojalá hubiéramos pensado en eso antes. De haber sabido lo que iba a pasar, hubiera hecho algo. Pero por el contrario, quería que la gente los viera juntos. Así podíamos acabar con esos rumores sobre Bin Yapi. Tienes razón, Yasemin. La carta. No, 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 no lo necesitamos. Le voy a pedir que traiga una ensalada y unos mariscos, unos langostinos para empezar. ¿Está bien? Bien, señor. Ah, espere. Venga, aquí, ¿sí? En esa mesa que hay ahí hay unos amigos y quiero darles una sorpresa. No fue fácil romper con ella. Me jugué todo por esa relación. Pero llega un momento en que la persistencia ya no sirve. Si no funciona, no funciona. Cierto. ¿Y? Dime. Cuéntame por qué tú rompiste. En realidad lo nuestro no funcionó desde el principio. Pero estaba tratando de convencerme de que esto funcionaría. Pasé meses creyéndolo. ¿Por qué la gente se enseñece cuando se trata del amor? No lo sé. El corazón es ciego. Aunque la cabeza diga otra cosa. Pero amaste y se nota. Pero amaste y se nota. Es verdad, mucho. Tan estúpida. Pero ya es tiempo de olvidar la hora más amarga. Va a pasar. Créeme. Lo sé por experiencia. Por supuesto que sí. Te creo. Sírveme. Ah. Este es un año muy importante para el sector. Ajá. Para el comercio mundial. ¿Qué es esto? Cortesía de Don Erdal, señor. Un chateau la fete. Vino francés. Es una reserva especial. Llévelo. No lo queremos aquí. Pero Don Erdal no me escuchó. Tranquilo. Ese no es Karaol, Yu. Oh, qué sorpresa. Buenas noches. ¿Señorita? Supongo que no me recuerda. Soy Erdal Karaol, Yu. Nos conocimos antes. En una reunión con el... Ministro de Desarrollo y Vivienda. ¿Me perdonas? Estamos a la mitad de una reunión. No, no, no quiero molestar. ¿Qué pasa? Solo quería saludarlos. Don Kerem, le agradecemos el apoyo que le dio a Venu. Hicimos un gran trabajo gracias a usted. ¿Por qué no te largas? Tranquilo. Venu trabajó día y noche. Trabajó muy duro. ¡Te dije que te largaras! Kerem, cálmate. No le des en el gusto. No quiero robarles su valioso tiempo. Nos vamos a ver más seguido, por cierto, en el lanzamiento de Decoria, al que desde ya están todos invitados. Fue un placer, señores. Voy a matar a ese idiota. No es el momento, Kerem. Después. Hay un caballo. ¿Alguna vez viste un caballo? Claro que sí. Yo cabalgo en el caballo de mi papá Onur. Se llama Sacerilla. ¿Le dices papá al tío Onur? Sí, él se va a casar con mi mamá. ¡Corre, corre, corre, cachorrito! ¡Ven, papá! ¡Eres muy rápido! ¡Ven! Aquí tienes, señorita Shirazade. Bien hecho, Gani. Le ofreciste te a tu maestro. Jimmy, ¿cómo es Gani como estudiante trabajaduro? ¿Qué estudiante? Gani, él es tu alumno, va a tu clase. No, es primera vez que lo veo. No, señorita Shirazade. Nuestras clases de matemáticas son dadas por... Perdón, confundí las universidades. Gani está estudiando construcción civil. ¿Ah, sí? ¿En qué universidad? Universidad técnica. Empezó este año. Bueno, vamos a lo nuestro, Jimmy. Adelante. Vamos, mamá. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Tan mal me veo? No, te ves muy bien. Vamos, mamá. El taxi nos está esperando hace rato. Quiet, calma. No me apures. Déjalo esperar un momento. Pero estamos atrasadas, mamá. Bien, baja. Ponte las zapatillas y ya bajo. Anda. Mamá, ¿cómo estás? No he sabido de ti. Estoy muy bien, Honor. ¿No suenas bien, mamá? Después de que me dejaste hablando sola, ¿cómo esperas que me sienta? Mamá, estaba en la mitad de algo muy importante. Tenía que colgar. Te llamé para disculparme después. El exige me dijo que no te moleste. Mamá, ¿estás ahí? Sí, pero llamaste a la mañana siguiente. Porque era muy tarde. No habría hecho eso si no hubiera sido necesario. Lo sé. Sé que no lo hubieras hecho. Claro que no. Pero no vuelvas a hacerlo. Está bien, mamá. ¿Qué haces? Nada. Acabo de hacerme un té. Lo estoy bebiendo. ¿Tú hiciste té? ¿Por qué lo haces tú? No debería hacerlo, ¿nesige? Nesige no trabaja este fin de semana. ¿Por qué? Su sobrina tenía una celebración o algo así. Mamá. Hace un mes que no se toma libre. Se aburre tanto. ¿Estás sola este fin de semana? Sí. Estoy sola si no cuentas a los guardaespaldas. Ay, mamá, llegamos atrasadas. Está bien, hija. No te preocupes, Buquette. No empezamos todavía. ¿Podríamos hacerlo sin ti? El taxista se equivocó, lo lamento. No importa, llegaron. Bienvenidas. Muy amable. Hija, escucha a tu maestro con atención. Te espero en la cafetería, ¿está bien? Sí, mamá. Aquí tienes. Ah, permítame. Muchas gracias. Debe ser duro para usted, señora Fusun, llevar a Buquette de un lado a otro. Por supuesto que no es fácil cuando se vive tan lejos. Claro. No me permita interrumpir su trabajo. Ya están atrasados por nosotras. No es problema. Estamos en Estambul. Es algo entendible. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Bien. Muchas gracias, Emily. Y muchas gracias por venir. Por favor, Xera Sade. Siempre es un placer verte. Adiós. ¿Por qué mentiste? ¿Qué? Mentira. No vas a la universidad. No es así, Xera Sade. Está bien. Admito que estoy invitando clases, pero las clases del señor Jiménez... Gani, Don Burhan tampoco lo sabe, ¿cierto? Puedo explicarte si me escuchas. No te da vergüenza. Está bien. Me mentiste a mí. Me engañaste. ¿Y qué pasa con Don Burhan? Te está dando mucho dinero para que puedas estudiar en la universidad. ¿Cómo puedes hacer una cosa así, Gani? ¿Qué clase de persona eres? Pero, Xera Sade... Le vas a contar todo a Don Burhan. Le vas a contar tú mismo que no entraste a la universidad. Porque si yo le cuento, va a ser peor. Puedes estar seguro. Pero, Xera Sade, escúchame. No quiero escucharte. Basta. Por favor. Te dije que no quiero escucharte. ¿Podrías dejarme que te explique, al menos? Ándate. Aquí no hay lugar para un mentiroso como tú, Betty. ¿Yancel? Estamos atrasados. Ya voy. Vamos. Ya estamos atrasados, Yancel. Todavía tenemos dos horas, Yaman. No te preocupes. Pero igual. Apurémonos. Háblalo con el doctor. Pregúntale por qué tienes dolores en los pies. Ya le pregunté. Dijo que es normal. Tuviste dolor hace unos días. Pregúntale por eso también. ¿Qué? ¿Dolor? ¿Por qué no me avisaste? Nada importante. Ya pasó. Fue un dolor pasajero. Vamos. ¿Necesitas algo, tía? Yo puedo traerlo. Gracias, hijo. No necesito nada. Está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Me daría un brownie? Enseguida. Señora Fosón, ¿está esperando aquí? No hay otro lugar. Claro. Le dije a los niños que hicieran práctica libre por media hora y me vine aquí. No pueden ser naturales conmigo cerca. Tratan de convencerme. Sí, claro. ¿Puedo sentarme aquí? Por supuesto, siéntese. Gracias. Pensé en comer algo mientras tanto. No tuve tiempo desde la mañana. Yo comí un pie de limón. Se lo recomiendo. Cambié de idea. La señora Fosón recomienda el pie de limón. ¿Pay, entonces? Buquete es muy talentosa. Así es. Siempre fue así. ¿Tiene otros hijos además de Buquete? Tengo otras dos niñas. Oh, niñas. ¿Y usted? Tengo una hija. De 12 años. Que Dios la bendiga. No puedo verla mucho. Vive con su madre en Esmirna. ¿Con su madre? Sí, nos divorciamos. Hace dos años. Yo lamento. No, no, no. No hay nada que lamentar. Nunca nos debimos casar. Sí. A veces pasa. No es fácil. Muchas gracias. Disfrútelo. Qué buen pie. Sí que sabe. Así que le gustó. Ali, Kemal, ¿cómo están, Adid? Bien, bien. Está en el negocio hoy. Y dime, ¿su esposa ya está mejor? Gracias a Dios está bien. Tuvimos miedo por ella. Nos asustó mucho, pero ahora ya está bien. Oh, qué alegría. Ponte esto, Kani. No quiero. Con la mujer, ¿qué pasó? ¿Qué mujer? A mí me contaron que Ali, Kemal tiene un amante. No, eso no es verdad, Maide. Que no lo permita a Dios. Esas son feas palabras. ¿De dónde vienen esos humores? La que lo contó, la que lo contó, la que lo contó fue tu nuera. ¿Y ella qué dijo? Le contó a mi nuera mayor que Ali, Kemal tenía un amante que lo hubiera dejado si no tuvieran hijos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo podría ser verdad eso? Fuzuna está enferma. Quizás les contó eso porque estaba enferma y cansada la pobrecita. Eso mismo le dije a mi nuera. Ali, Kemal no sería capaz de hacer tal cosa. No, no. Que no lo permita Dios. Maide, la carne está lista. La comida ya está. Niños, a la mesa. Ah, Kerem, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Me refiero a por qué no estás con tu novia. Venu está en Fener. Tú estás aquí, ¿por qué? ¿Dónde fue eso? ¿Viste a Venu? Así es. Está en Fener. ¿No sabías? Estuvimos ahí ayer con Figen. Vimos a Venu y nos preguntamos dónde estabas. ¿Dónde se aloja? No tengo la menor idea. Gracias, Alper. Nos vemos. No vine aquí a causarte más daño, Venu. Vine a pedirte que te cases conmigo. ¿活 wenn? No vine aquí a causarte más de los vitaminas. No vine aquí a causarte más daño. No vine aquí a causarte más daño.